Lectura de la Biblia, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os embanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Dios, sin nosotros reináis, y ojalá reináseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. Pues, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Más, algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre.